...que hemos hecho y ahora el trabajo que hemos quedado, elaborado un visular de una noticia a partir de lo que se ha planteado, el rol del docente en la actualidad como profesional clave del desarrollo del talento humano. Es decir, cómo los maestros en las escuelas, en los colegios o en los institutos pueden promover el desarrollo del talento humano que están en sus estudiantes. Entonces, veamos a ver cómo han concebido ustedes estos titulares, tanto positivos como negativos respecto a este tema. A ver, es que lo usan. Ya, un titular positivo es la escuela promoviendo la cultura peruana y el rol del mundo docente debe incentivar a sus estudiantes. ¿Ya? Entonces, el titular es las escuelas promoviendo la cultura peruana. Muy bien, gracias, Roxana. La habilidad del docente es para descubrir nuevos talentos. A partir de, por ejemplo, de dinámicas, juegos recreacionales, así nos inculcar entre grupos y así descubrir sus nuevos talentos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el titular, nada más. ¿Ya? Pasamos, el siguiente. Periodista, ¿no explicas a ustedes? Claro, claro. ¿Qué? Nada más. ¿Ya? Muy bien. Alumnos del Instituto Mayor Pedagógico salieron invictos en el área de la matemática. Ya, es un titular, bien certificado. Muy bien. ¿Pero otro? Estudiantes del Colegio Nacional de San Juan participan en molimpeadas deportivas en representación a la región, gracias a la incentivación de sus docentes. De estas cuatro noticias en positivo, ¿cuál es la que más les gusta? ¿Con cuál se sienten ustedes así, hinchidos de felicidad? Es decir, ah, yo, a ver, ¿cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Ya, a ver, decimos, las escuelas promoviendo la cultura peruana, me parece que es interesante cómo promover que las personas, los estudiantes, cuando están en su cultura, la habilidad del docente para descubrir talentos, ¿no? Ojalá, digamos, descubrir todos los talentos que encontramos, por ejemplo, en este salón. Algunos cantan, otros bailan, otros hacen teatro, otros en cinta, ¿no? Ahí mis Lenny que me cita muy bien. Alumnos del UCP salieron invictos en el área de matemáticas, eso hay que verlo a diciembre, ¿no? Como salen. Y luego tenemos estudiantes del Colegio San Juan participan en las olimpiadas, ¿no? Acaba de ganar el Colegio San Juan en una de las olimpiadas nacionales, ¿no? De fútbol, de mujeres y de hombres, ¿no? Han sido campeones, muy bien. Entonces, miren, cuántos, estos cuatro titulares que ustedes han señalado están en la búsqueda de desarrollar el talento de nuestros estudiantes. En el caso del Colegio San Juan están promoviendo mucho el deporte, ¿no? En otras instituciones seguramente promuevan el emprendimiento, la cultura, ¿no? El Colegio Santa Rafaela María hace poco también ha ido a Jaén a representar a Chota, ¿no? En la feria de ciencia y tecnología. Entonces, podemos decir que a nivel de nuestra provincia se está promoviendo el talento y el desarrollo humano de nuestros estudiantes, ¿no? Las instituciones están cumpliendo ese rol. A ver, acá hay otro titular, a ver. El Colegio San Juan también está representado por, espera, ¿cuánto hay en su posición adoptiva y no está representado por comunicación? Entonces, miren, a nivel del área de comunicación, también el Colegio Nacional Salado Corazón de Jesús de Chota también está representando. Eso significa entonces que el rol del docente como profesional está cumpliendo ese rol de promover el desarrollo del talento humano en nuestra provincia. Observamos que sí se está cumpliendo este rol. Muy bien, ahora vamos a pasar a los titulares negativos, ¿no? A las noticias nefastas, a ver. Bueno, el Perú bajo en habilidades matemáticas y comunicativas. Ya, el Perú bajo en habilidades matemáticas y comunicativas, ¿no? Nos desinflamos cuando escuchamos esa noticia, ¿no? De lo que estábamos así, tan desbordante de alegría, con esa noticia, se nos va a pagar, ¿no? A ver, la siguiente noticia. El director fue acosado de violación a dos menores de edad de la institución educativa que se olaia en el taxi, distrito de Conchama. Otra noticia, ¿no? Muy rular, que no nos gusta cuando se evidencia la falta de ética, de responsabilidad y hasta de la moral, ¿no? De algunos maestros. El siguiente titular. Profesor lo trajo a su estudiante. La falta de interés y atención de los estudiantes es una problemática, por eso los docentes afrontan nuevos retos diarios para ejercer su corrupción. Ya. Muy bien. Entonces, ¿con cuántos días nos gusta quedarnos? ¿Con las positivas o con las negativas? Si nos gusta quedarnos con las noticias positivas. ¿Y qué hacer? ¿Qué hacer para que esto que es negativo se elimine, ¿no? Se minimice. ¿Qué tendríamos que hacer? Primero cambiar nosotros mismos para cambiar a la sociedad. Primero cambiar nosotros mismos para cambiar a la sociedad. Entonces, ¿qué otra actividad tendríamos que hacer para minimizar eso? Tan negativo, ¿no? Como la falta de moral, el respeto, el respeto a los derechos humanos, los derechos de libertad de la otra persona, ¿no? Como el caso de violaciones que se presentan en las instituciones educativas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Nosotros, ustedes, que van a ser futuros maestros, cuál sería el rol que tengan que asumir ustedes frente a esos serios problemas que hayan? ¿Será una cuestión de control? ¿Será una cuestión de control? A ver, ¿quién es la cuestión de que cada uno deba convertirla? ¿Tendrán quién es como nuestra persona, nuestra relación con la ética y la moral? ¿No? El asumir con responsabilidad nuestra, ¿no? Lo que hemos planteado, dice, el rol del docente, ¿no? Como un profesional responsable de cómo nosotros tendríamos que promover y desarrollar el talento humano en nuestros docentes.